Buenos días, bellezas tropicales, espero que estén súper bien Bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Karoli Si es la primera vez que pasas por aquí, no olvides suscribirte En el día de hoy, como pueden ver, me voy de playa Este, no señores, no es abronciarme, ustedes saben que eso no es lo mío Mi piel no aguanta el sol, lo que hago es ponerme como sendo camarón Y después pelarme, y yo no estoy para eso, yo me embarro de sunblock cuando voy a, para la playa Pero, este, lo que pasa es que hoy voy a hacer paddle boarding Yo creo que se dice así, algo ajé Este, así que vamos a ver cómo me va Manténganse viendo este video Chau, chau Chau ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!